La Corte tiene frente a sí una oportunidad singular para aclararle al país que la seguridad pública es responsabilidad de los civiles, no de los militares. La desesperación de los presidentes de la República por el embate del crimen organizado y los deficientes instrumentos e instituciones, especialmente las policías, los ha llevado a recurrir a los militares en términos tales que lo excepcional se ha vuelto regular. Esto es, emplear a las Fuerzas Armadas en tareas que competen a las policías civiles. La Guardia Nacional es una policía civil que debe depender de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Eso no es materia de opinión, eso es lo que dice con toda claridad la Constitución. Sin embargo, el presidente y el Congreso modificaron las leyes para militarizarla en toda su amplitud, todavía más, incluso que dependiera de la Sedena a pesar de lo que dice con claridad la Constitución. Recurrir a las fuerzas militares corresponde a una necesidad, se entiende, pero debe ser temporal, acotada y controlada. La militarización permanente es una falsa solución, además de contraproducente. Los militares tienen una misión muy elevada, exclusiva y por lo mismo no debe comprometerse. La salvaguarda de la integridad territorial de la nación y la paz social. Es urgente el fortalecimiento de las policías. No solo una policía nacional, que ha sido la obsesión de varios presidentes, incluyendo a López Obrador con la Guardia Nacional, a la que además se ha militarizado. Se necesitan policías civiles, policías profesionales, policías en los municipios y en los estados, policías que inspiren confianza por sus resultados, policías ministeriales que investiguen y lleven a la justicia a los delincuentes. Hay experiencias exitosas. Todas conducen al fortalecimiento de policías locales y municipales. Todas muestran que abatir la impunidad es la mejor fórmula para tener el crimen a raya. La Corte habrá de definir en breve no solo la constitucionalidad de las reformas del actual gobierno que militarizan a la Guardia Nacional. También servirá para aclarar de una vez por todas que la seguridad pública es responsabilidad de los civiles y no de los militares.